La higiene rural sigue siendo una asignatura pendiente para el campo almeriense. Asaja se ha reunido con el Ayuntamiento de Vícar para presentarle un informe en el que se recoge las soluciones a aplicar a problemas en este sentido. Tanto el alcalde como presidente de la patronal han coincidido en que la falta de alternativas al actual sistema de acopio y reciclaje tras el cierre de ejido medioambiente es uno de los principales escollos a salvar. Y es que los agricultores sólo tienen como alternativa la planta de Albaida, donde aseguran llegan a pagar hasta 200 euros por 20 metros cúbicos porque esta planta cobra por peso. La puesta en marcha de un consorcio de residuos similar al que existe para el caso de residuos urbanos podría ser una iniciativa válida para acabar con este problema. Sin embargo, el primer edil, Antonio Bonilla, reconoce que supondría una enorme dificultad ponerlo en marcha. No obstante, desde Asaja han pedido al consistorio vicario que apoye al agricultor y vigile los abusos y subida de tarifas por servicios que luego no se prestan. También ha pedido que se estudie crear sistemas de reutilización de restos vegetales respetuosos con el medioambiente y que permitan a su vez un ahorro de costes para el agricultor.